El rizo que volverá. En una fiesta en mi casa, del cielo caía un rizo recargándose en mi hombro. En mi cama apareció, lo puse en mi corazón colocándolo a mi lado, para traerlo en mi pecho me lo puse al lado izquierdo, como pegado a mi piel, era de un color café, oscuro, bello, lo amé y tanto me acostumbré a abrazar lo que se metió en mi escenario, en mi vida, en mi mundo por completo y recorriendo mi cuerpo, mi casa, por mucho tiempo, se volvió muy colorido, muy hermoso y muy creativo, pero un poco vanidoso exhibiendo sus cabellos, recibiendo los álabos quizás se sintió vacío, quizás se sintió perdido, la verdad yo no lo sé, simplemente se me fue. El rizo era misterioso y decía que me quería y yo veía que me amaba. Pero hoy, el mismo viento que un día, de la fiesta de mi casa, me ha vuelto a quitar el rizo, se lo ha llevado volando, me lo ha desaparecido como el unicornio azul, sin saber si se me ha ido, sin saber si se extravió. Sin embargo sé que el rizo algún día puede volver, porque conoce el camino, tal vez buscando mi pecho, buscando mi corazón, pues yo, ya no soy el mismo, aunque puede ser que no, que no recuerde el recuerdo, que no recuerde el amor, que ya no recuerde nada, que no quiere recordar. La duda quedó en mi mente, estuve haciendo berrinches, como un niño, que se aferra a su juguete que ama tanto y estoy buscando consuelo. Estoy buscando otro rizo porque tengo preparado, mucho amor, el amor que le daré aunque sea pelo lacio. Aunque sea pelo lacio le amaré, lo pondré a mi lado izquierdo y lo pondré en mi escenario, en mi vida, en mi mundo y en mi piel, para llenar el vacío, y así, volverás conmigo sin ser tú, y yo volveré contigo sin ser yo y así volverá el amor. Gracias.